para el mundo. Saludos, saludos, saludos. Hola, buenas tardes. Happy Father's Day, dominicanos, padres dominicanos. Feliz Día del Padre. Aquí está la representación de los padres dominicanos. Ayúdame ahí. Señores, saludos, gracias, bienvenidos a este programa. Una vez más, Tócalo Joe. Hoy tenemos dos horas para que usted me llame y usted, pues, inmediatamente me pida la canción que usted quiere escuchar y yo se la voy a poner. Definitivamente estamos en vivo por Canal América, el canal de los dominicanos. Estamos para complacer peticiones por dos horas. Feliz Día de los Padres. Me voy a quitar los lentes. Estos lentes me hacen daño en la vista. Solamente eso es para abrir el programa. Ayúdame ahí. Bueno, señores, Día de los Padres, domingo. Ya el último domingo de julio y estamos celebrando los padres dominicanos aquí en Nueva York. Así que felicidades a todos esos padres, esos padres que son responsables con sus hijos y a los que no lo dejan ser responsables. Porque hay padres que quieren ser responsables, pero no lo dejan ser responsables. ¿Me explico? ¿Me estoy, eh? Hay padres que quieren ser responsables, pero las madres o las ex no lo dejan ser responsables. Eso es increíble. Feliz Día del Padre para todos. Me vuelvo a la calle de una vez. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Felicidades. Gracias. ¿Con quién hablo? Nereida del Bronco. Nereida. Día, Nereida. ¿Con qué vamos a complacerla a usted en el día de hoy? Nati Natacha. Nati Natacha. Es la mejor versión de mí. Ok. Bachata. Ya. Esa canción da duro, ¿eh? Sí, durísimo. Tú sabes que mi corazón es para ti y para todos los padres. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. ¿Y tú no le vas a dedicar saludos o felicidades a tu papá? Ay, mi papá no está. Está en el cielo, pero donde quiera que esté, que Dios me lo bendiga mucho. ¿Y el papá de tus hijos? Sí, está bien. Está vivo, sí. Está bien, grande. Grandísimo. Dios mío, cuídate, corazón. Gracias, gracias. Está grande el papá de los hijos. Hay muchas mujeres que tú le preguntas, ¿y tu papá cómo está? Está bien. ¿Y el papá de tus hijos? Grandísimo. Bueno, señores, ya estamos en vivo, totalmente en vivo por Canal América. Usted puede marcar el número ahora mismo. Ahí van a aparecer los números de contacto para que usted se ponga en contacto conmigo. Inmediatamente vamos a celebrar hoy el Día del Padre. Atención, Jorge, el día pasado, la semana pasada, regalé corte de pelos. En el día de hoy, pues los amigos fueron muy, pues muy bien, sí, muy dadivosos. Y dijeron, Toro, me gustó el estilo del programa. Me gustó el entretenimiento que tú le tienes a la gente. Yo voy a regalar hoy, domingo. Hoy voy a regalar 5 manicure y 5 pedicure. Ok, bueno, puede ser manicure o pedicure. Así que usted tiene que llamar ahora y ahí el control máster le va a tomar los datos a las damas. Eso es 5 manicure y 5 pedicure. Y para los padres, como Día de los Padres, pues tenemos 5 cortes de pelos regalados para usted. Para que no pague, son 20 dólares que usted ahorra ahí, mi hermano. Ayúdame ahí. Joder, vámonos a la música. Vámonos a la música. De esta forma nosotros iniciamos este programa. Tócalo. Yo. Ahí está complacida mi amiga, mi amiga. Con la canción de Nati Natasha y Romeo Santos. Hay muchas mujeres que se identifican con esto, con esta canción. Porque no conocieron la mejor versión de la mujer o del hombre. Puede ser. Dicen que el hombre es malo, pero tú no me conociste, mi amor. Ah, sí, que tú eres malo. Pero no me conociste. Eso fue lo grande. Hello, buenas. Hello, buenas. Caballero. Dígame cómo les encuentran. Ah, ¿con quién tengo el honor en el día de hoy? Con José Almonte, dominicano. Ok, José, ¿desde dónde tú me llamas? Del Bronx. Del Bronx, ok. ¿Qué tú haces un día común? Por ejemplo, hoy es Día de los Padres, el último domingo de julio. ¿Qué tú haces en el día de hoy? Bueno, hoy ahora mismo sube algo en nada porque tú sabes cómo está la epidemia esta. No tiene que tener más casa cerrada. Es cierto, pero su esposa no le regaló algo, no le cocinó un bueno hoy. Ah, no, eso sí. La esposa me cocinó muy bien. ¿Qué cocinó la doña, viene? Me la solicitó. Es la comida que a mí más me gusta. ¿A robillo de carne? No, no, no. Un asofado de pollo. Ay, mamacita. Un asofado de gallinita. Ahora, eso da calor ahora. Sí, pero como aquí adentro no da calor, ¿sabes? Ah, ok, ahí dentro, sí. Pero afuera, hermano mío, mire cómo está esto. Mire que yo me puse la camisa en manga larga y tú. Porque afuera está caliente. Está afuera. La temperatura ahora mismo está a 98 afuera. Ya, tú sabes. Está muy fuerte. Hermanos, saludos para quién hay, para tus amigos padres. Ok, gracias, gracias. El padre soy yo, mi papá lo quería más que yo mismo, más que a mí mismo. Ok. Pero se me fue para el cielo. No, pero ahora está en mejor lugar. Porque ahora esos ángeles los siguen a usted dándole esa protección que necesita. Sí, pero ya yo estoy. Dado, yo tengo. Va a cumplir el 78 ya. Ah, no, porque usted es un bebé. Está empezando. Ah, bueno. Ah, sí, un bebé. Tú sabes que después de un bebé es uno puede ver, muchacho. Empezando ahora mismo. ¿Qué canción yo te voy a tocar en el día de hoy? ¿Te gusta Leonardo Paniagua? No, sí, pero quiero uno de Michael Antonio Soli. Ok. ¿Cuál de mal con Antonio Solis? La cárcel se la tiene. La cárcel. Ok, pero yo necesito que usted me ayude con esto ahora. Yo necesito que la canción que te voy a presentar ahora. Ajá. Yo quiero que tú me digas, toro, tócalo yo. Pero así mismo, con el estilo de usted. Toro, tócalo yo y se la voy a poner de una vez. Ah, pues está bien. Bien, Jorge. Uno, dos y tres. Dígalo. ¿Cómo es? Toro, tócalo yo. Toro, tócalo yo. Ok, gracias. No me digas que te vas. No me digas que te vas. Esa es una canción hermosa. Es Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Óyeme, esa canción. Esa canción es una combinación. O sea, el hombre le dice a la mujer que no le diga que te vas, pero ella se va. ¿Qué hacemos? Ayúdenme ahí, maestro. ¿Qué hacemos? Ella dice, no me digas que te vas. Y la mujer va con la maleta en la puerta. Hello, buenas. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ama. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Felicia de los padres. Yo estoy aquí riendo bastante. Como la canción que acaba de pasar. Que le dice, no me digas que te vas. Y la mujer está con la maleta en la puerta. Ya se va. Y con el muchacho al hombro. Sí, mismo. Cuéntame, corazón. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Y te deseo un felicidad de los padres. Y para desearle un felicidad a los padres. A todos los padres dominicanos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero ver si me puede complacer con una canción de Vicente Fernández. ¿Cuál? El hombre que más te ama. El hombre que más te ama. El hombre que más te amó. O el hombre que más te amó. Sí. Eso está fuerte. ¿Verdad que sí? Un poco. Eso está fuerte. Con este calor ahora. ¿Verdad que sí? Mantente en cinturidad, corazón. Que te lo voy a... Te voy a colocar ahora ese tema. ¿Ya? No, espérame. ¿Estás ahí todavía? ¿Aló? Sí, estoy aquí. Ok, yo quiero que tú me digas esto. Para colocarte la canción. Dice, toro, pónmelo yo. Toro, pónmelo yo. Exacto, así, simplemente. Ok, a la cuenta de tres. Ya lo sabes, ¿verdad? Uno, dos y tres. Toro, pónmelo yo. Ahí está. Tremendo, tremendo. Mi amiga ya está complacida. Ya mi amiga. Con esa canción de ese... De ese astro de la canción. Hello, buenas tardes. Sí, Torito. Dígame, hermano mío. ¿Tú sabes quién te habla? No. Marco Núñez. Ey, Marcos, hermano mío. Marcos. Tú estás pedido, hombre, Dios. Hermano, estamos aquí, príncipe. Estamos aquí poniendo música. Haciendo lo que sabemos hacer. ¿Cómo te sientes? Feliz Día de los Padres para ti. Gracias, gracias, igual, mi hermano. ¿Este es el número tuyo? Sí. Ese es el número del canal. Y ahora mismo estamos en vivo. Tú me estás llamando en vivo en el canal. Sí, yo te estaba viendo aquí, era. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cuál canción yo te voy a colocar en el día de hoy? ¿Cuál canción tú quieres? De Sonia Silvestre. No, esto es... De Sonia Silvestre. De Sonia Silvestre, ¿cuál? Eh, eh, ponme algo ahí bonito. ¿Algo de Sonia Silvestre? Sí. Ok, mándame un saludo, por favor, a tus amigos. Porque yo era la tarde. A tus amigos y a tus amistades, mándale un saludo del Día de los Padres. Un saludo para todos los muchachos del barrio. Ya. Saludos, hermano mío, gracias. Un abrazo por ahí. Manten de sintonía que te la voy a colocar en uno, dos y tres. Tey, ¿qué pasó ahí? Ay, 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 20 dólares menos. Tiene 20 dólares menos, ¿por qué dices? Y entonces... Mira, me están hablando que hablé de farándula. Que hablé de farándula, pero que yo no quiero entrar en chisme. Yo estoy ahora mismo poniendo música. Hoy disfrutándome este Día de los Padres. Me voy con esta canción. Así es que, hermano mío, un abrazo. Ahí está complacido. Oye, tú sabes que a mí me gusta esa generación de los Fernández. Ayúdame ahí. Sabes, estamos en televisión en vivo, hermano mío. Me gusta ese trabajo que están haciendo los Fernández. Porque eso viene quedándose desde la herencia. O sea, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Y ahora me dice aquí mi amigo que está, el hijo de Alejandro Fernández, leyendo mano en la música. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, tócalo yo. Estaba, hace rato estaba por llamarlo, pero tenía visita y no me dejaban tranquila. Es verdad. ¿Y cómo usted se llama? Yo, Mary Vargas del Bronx. Del Bronx. ¿Desde qué lugar del Bronx tú me estás llamando específicamente? De Chester y Cuey Trimo. Ok, perfecto. ¿Y tienes unos saludos ahí que quieres enviar? No, no. No. No tengo a quien saludar. Pero si quieres música que yo te toque. Sí, a eso sí tiene. Mira, lo pongo desde las dos de la tarde, pero tenía visita y me tenían loca. ¿Desde las dos? Diría, váyanse para ver si yo oigo un programa tranquilo. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué música que te voy a tocar en el día de hoy? Mira, es una bien vieja, sí. Es bien vieja. No sé si ustedes la tienen. Ok. Sí. Que es de Gallito de Manatín. Que nega los povos. Wow. ¿Y en qué año salió esa canción? No, no sé. Yo sé que el otro día yo lo oí. Yo creo que en Avionera. Creo que fue porque lo oí. Ah, usted lo escuchó en Avionera. Bien. Sí. Yo pongo ese programa. ¿Quién lo canta ese tema? ¿Quién canta ese tema? Eh, Gallito de Manatín. Es boricuay, creo yo. Oh, sí, claro. Ese de allá, de Bayamón. Sí, sí. Sí, claro. De Bayamón. Tal vez lo consigue, si no me pone otro cualquiera. Perfecto, mi corazón. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Yo creo que sigan bien y para adelante van ustedes, si Dios quiere. Un abrazo. ¿Algo que tú tienes que decir de este programa y a la gente que está mirándolo? No, yo le digo a todos mis vecinos que lo oigan, que está muy bonito y que ustedes son muy simpáticos. Y mucha gente lo está oyendo, porque yo se lo dije. Ok, perfecto. Bueno, ya. Porque ustedes comenzaron hace como dos semanas. Sí, tenemos dos semanas. Ya llevamos dos semanas con el programa. Sí, sí. Gracias al creador. Yo te lo estoy diciendo a la gente porque me gusta mucho este programa. Amén. Gracias. Pues cuídense mucho y Dios me los bendiga. Un abrazo. Amén. Sigo con las líneas. Dame un par de llamadas y vamos a ver si las líneas están funcionando. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas y santa tarde. ¿Cómo está usted, hermano? Muchas felicidades. Gracias. En el Día de los Padres Dominicanos. Gracias. ¿Y a usted qué le regalaron hoy? ¿A mí? Sí. Nana Nina. ¿Qué pasa? No le regalaron ni un... No me regalaron de Cuba, de Cuba, que una periodista me llamó para felicitarme. Ah, ok. Solamente. Excelente. Bien, bien, bien. ¿Y qué canción yo la voy a tocar en el día de hoy? Bueno, tú no tienes la culpa por Aníbal de Peña para todas las damas. Se la dedico a todas las damas que estén solteras y sin compromiso. Tú no tienes la culpa de estar soltera. Tú no tienes la culpa de estar soltera. Tú no tienes la culpa de estar sola. Gracias, hermano Río. Mantenga la sintonía. Sigo con la línea. Sonrisa de habla de este lado. Un abrazo, sonrisa. Sigo con las líneas que están aquí. Vamos comerciales. Vamos comerciales. Señores, vamos a lo que pagan ahora. Regresamos en unos momentitos. Continuamos. Vamos comerciales. Vamos comerciales. Salame del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangún, aguacate, salame. Tengo que aprovechar. De poner longaniza de cibao que yo me la merezco. No bebé de indúbe capa volamearen que la mide sosua. Azul salame. Indúbe capriño. Sándwich. ArrITA. A Monada de Don Pedro con cibao chicken. O cibao turkey breakfast. Porque me gusta a mí. Porque te gusta a ti. Sibao Mi, lo hace como hey Sibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad Montecristi, con sus cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza alberga un tesoro, el cual ha sido reacondicionado para el deleite de sus visitantes Nos referimos al Don Gaspar Hotel Con sus nuevas y remodeladas habitaciones, con aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis te aseguramos unas vacaciones inolvidables si visitas la ciudad de Montecristi Y si deseas probar los platos más suculentos de la región, te tenemos a Don Gaspar Restaurante con un menú de platos sabrosos y las bebidas más exóticas de todo Montecristi ubicados en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana con el teléfono 809-733-0708 Hotel y Restaurante Don Gaspar Bueno, ahí estuvieron complacidos ya con las canciones que han pedido Señores, cuando el programa está bueno, cuando el programa, digo, desde que salimos el programa ha estado bueno, que es lo que el toro está hablando Desde que salimos el programa ha estado bueno Pero quiero decirle que desde, óyeme, las líneas no se han parado Gracias por el calor, gracias por la sintonía Y sigo en la calle Hello, buenas Buenas ¿Con quién tengo el honor? Con Sunilda Fernández Sunilda Fernández, ¿cómo está? Bien, felicitación por tu programa Gracias Quiero que me complaca con una canción de Ana Graviel De Ana Graviel, ¿cuál de Ana Graviel? Cualquiera, es mi artista favorita Sí Yo te estoy llamando de Long Island Desde Long Island Gracias Gracias por la sintonía de Long Island Te la voy a poner ahora en un momentito Mantén la sintonía ahí Y voy a seguir con las líneas porque quiero hablar con el pueblo Que hable el pueblo Que hable la gente Hola, buenas Hello, buenas Hello, buenas Hello, sí Sí, señor Sí, con quién hablo, tócalo yo Sí, tócalo yo Ajá Dígame Para que me complacan con una canción Ok ¿Cuál canción? Este, Mil Violines de Amor Lo canta Chicho Avellané Espérame, espérame Tiene que decírmelo el paso Porque tú sabes que Mi control master está ahí agarrando los nombres Dame el nombre otra vez Ok La canción es titulada Mil Violines de Amor Ok Bien La canta La canta Chicho Avellané Perfecto Gracias Te la voy a poner en un momentito Ok Ok, muchas gracias Perfecto Voy a seguir hablando con mi pueblo Con la gente Con el pueblo Hello, buenas Buenas tardes Tócalo tú Ey, tócalo yo My brother ¿Qué es lo que hay? ¿Estamos bien? ¿Cómo estás todo? Excelente, excelente Bien hermano ¿Con quién tengo el honor en esta tarde? Con Rafael Estoy llamando para felicitarte Por el programa Gracias Y felicitar a todos Padres dominicanos Excelente Gracias Yo quiero Yo quiero Yo de mi parte Yo de mi parte Quiero felicitarlo a usted Muchas gracias Muchas gracias Y yo a ti también directamente Gracias Y quiero Quiero que me complaca Y se puede Como un son montuno Desastre del Morrocattle ¿De quién? Desastre del Morrocattle Ese es el título del son Oh, ok Un son Un son cubano, sí Mira, tú sabes que Gracias por recordarme eso Hay muchas personas Que me han preguntado ¿Dónde se baila son en Nueva York? ¿En qué? O sea Hay unos cuantos señores Que les gusta el son La música del son Y quieren saber En dónde se reúnen Para ir a bailar ¿Ustedes tienen algún conocimiento Sobre eso? Oh, sí Aquí Aquí en Elbrón En la 162 Y Prosper Ok Sí, hay un sitio En que baila son Ahí todos los domingos Perfecto Perfecto Bueno, pues ya ustedes saben Ahí el caballero Dijo la dirección A los amigos Que me han preguntado Donde está un lugar Donde se baile son Donde se toque son ¿Eh? A letivo de los pueblos nuevos Santiago Sí, pues así Hello, buenas Eh, mi hermano ¿Cómo está usted? Buena tarde Está muy bien Excelente Felicidades Feliz día del padre Igual ¿O propio usted? ¿Qué papá? Ah, pero claro Hermano Mi hermano Eh, el toro Yo quiero Mi nombre es Fernando Sánchez Delbrón Ok Yo quiero Mi viejo Por Vicente Fernández Ay, mi viejo Mi viejo Mi querido viejo Es, ¿verdad? Viejo, mi querido viejo Pero por Vicente Fernández Ya ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que me gusta El mariachi Ah Y este Este es la mejor Vogue Que puede haber En esta época Y lo bueno Lo bueno es cuando le entran Ese cosita Al, ¿cómo se llama? Al violín Sí, sí, sí Eso es Eso es música No, estoy disparate De ahora Eso es música A usted no le gusta Las canciones del alfa Del alfa Del alfa Del alfa Yo lo Cuando él comenzó Que lo cogieron preso Por la baña de la bandera Ok Que él pitaba Como un violín Sí Ahí era que yo lo oía De Pajama Nunca lo oí Y ha llegado lejos De Jaina Esto no tiene madre Pero Pero De los De los De los reguetones Moza la para Vaqueró Ok El mayor El jefe Le gusta Sí Cátenme una canción Del mayor Una canción del mayor No, no Yo no me la sé ninguna Yo la oigo A la jazada A la jazada Mi hermano El number one Omega Duro Muy duro Omega lo máximo Mira Yo vi un video Búscalo en YouTube De un muchachito De un campo De Yamata Que Telemicro Le regaló Un salso Pobrecito Y le arreglan la casa Sí Y es lo Y es lo que pidió Que Que el deseo Era conocer a Omega Oh sí Mira yo Se me están saliendo La lágrima Porque yo vi eso Lloré Muchísimo Porque me pongo sentimental Y Omega fue Con una humildad Y le llevó comida Y lo ayudó Eso me Me encanta Eso es así Déjame hacerte una pregunta Hermano ¿Dónde tú vives? Tú vives en el Bromus Sí En el área De Gongil Y Western Ok Yo quiero Hacerte un regalo Yo de mi parte La semana pasada Tuve Me regalaron Una taquilla Romeo Santos Y me dijo Que Que Bueno Que los regalara Aquí en el estudio En el programa Bueno Tengo 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 unas taquillas Pero El lugar está Por ahí Por la 174 Y Sonden Boulevard Ahí está la barbería Si Si te interesa Para que te dé Un toque Un corte De pelo gratis Pues Ahí te van a tomar Los números Tus datos Y nosotros Entonces te vamos A regalar Ese corte de pelo gratis Usted puede salir ¿Verdad? Me imagino Mira Yo Te agradezco El gesto Pero regalas A otra persona Mejor Ok Si porque Yo no lo necesito Porque la mujer Me espera Ella es Ella es peluqueria Ella es peluqueria Ella es Ok Eso está bien Entonces No es justo Que lo coja ¿Tú entiendes? Es cierto Es cierto Bueno Pues gracias hermano mío Pero para que no digan Estoy regalando Este programa Es un programa Que es para eso Yo te lo agradezco Gracias hermano mío Yo te lo agradezco Martín, José y Frank Martín que está allá En la República Dominicana Ok Y José está ahí En la casa ahora mismo No José está allá En su casa Allá en el Bronx Ok Bien Me imagino que José Está mirando el programa También Al igual que usted Bien Bien Pues gracias hermano mío Gracias por la sintonía Eh ¿Qué canción usted quiere? ¿Qué canción usted quiere Hermano mío? Eh Carmencita El chaval Esta es la favorita De José Eh Espérate Espérate Que ahí se rompen las aguas Espérate 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 Carmencita Carmencita Eso me acuerdo De una novia Que yo tenía Allá No de verdad En la vega Yo Ay Carmencita Y la doña no me decía Eh Váyese de aquí Que lo de Carmencita Ni Carmencita Hermano mío Te lo voy a colocar Ahora En un momentito Gracias por la sintonía Mira Quiero recordarle Quiero recordarle A los amigos televidentes De que estamos aquí En vivo Totalmente en vivo Todos los domingos De 3 a 5 de la tarde De 3 a 5 de la tarde Estamos en vivo Por Canal América Si alguno de sus familiares No tiene este canal Yo te voy a decir Cómo lo puedes conseguir Fácil Si usted tiene Optimo Usted llama Y le pide a ellos Yo quiero que me coloquen Por favor El canal América Canal 1014 De Optimo Ese es el canal nuestro Ahí usted lo va a mirar No hay en el cable En el cable de Optimo Hello Buenas O vamos para la canción ¿Qué hora es ya? Ah ya son las 4 y 30 Ya casi casi No estamos terminando El programa Y no se siente Y no se siente Sigo con música Sigo con más Esto es Tócalo Yo Nada de joder Sibao Mi Lo hace como Ey Sibao Mi Product 50 años De tradición y calidad Monte Cristi Con sus cálidas temperaturas Hermosas playas Y espléndida naturaleza Alberga un tesoro El cual ha sido Reacondicionado Para el deleite De sus visitantes Nos referimos Al Don Gaspar Hotel Con sus nuevas Y remodeladas habitaciones Con aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Te aseguramos Unas vacaciones inolvidables Si visitas La ciudad de Monte Cristi Y si deseas Probar los platos Más suculentos De la región Te tenemos A Don Gaspar Restaurante Con un menú De platos sabrosos Y las bebidas Más exóticas De todo Monte Cristi Ubicados En la calle Presidente Jiménez Número 21 Monte Cristi República Dominicana Con el teléfono 809-7333 0708 Hotel y restaurante Don Gaspar Yo soy tu sangre Mi viejo Esa canción Esa canción Es una canción Que nos identifica Muchos de nosotros Los hombres O los niños Nosotros los niños Que hemos perdido Nuestros padres Tú sabes que Aunque hoy en día Tenemos ya 40 30 20 50 60 años Pero todavía Ese sentimiento De padre Ese amor Que no lo va a poder Cubrir nadie Porque eso es una cosa Si Voy con la llamada Ahora Eso es una cosa Señor Le voy a decir El amor Y el sentimiento Del padre No lo va a cubrir Nadie Ningún ¿Cómo se llama? Un padrastro Exacto Ni ninguna Persona que venga El amor de padre Eso es algo Que no se queda Por eso Hoy en día Yo tengo muchas personas Que quizás Hombre o mujeres Que tienen problemas Psicológicamente Y eso es por qué Porque le faltó El amor del padre En la crianza ¿Sabes? Es lamentable Que los latinos Tengan eso Que vivir eso Pero es así Hello Buenas Hello Buenas Buenas ¿Con quién tengo el honor? Ariel King ¿Quién? Mi nombre es Margarita Holguín Margarita Holguín ¿Cómo está Margarita? Bien ¿Cómo están ustedes En el Día de los Padres? Bueno Aquí estamos excelentes Aquí me han llevado A mí ya Unos cuantos regalos Que yo no sé Ni qué hacer con ellos ¿Qué hacen? Ah Bien Gracias Dios Bien Saludos para su padre Para su esposo Si tiene esposo Si su papá Si está vivo Sus hijos Felicidades para ellos Ramón Ramón Antigua Muchos saludos Ah Ramón ¿Era ahí? El hombre de ahí Ramón Saludos Felicidades para usted Gracias Un abrazo Mira ya casi Se está terminando El programa Pero el próximo domingo El próximo domingo Si vengo otra vez Con dos horas Desde las tres de la tarde Tres a cinco de la tarde Estaré aquí ¿Ya se está cerrando el programa? Sí Dime No, pero yo quiero que me ponga el disco hoy Ok ¿Cuál? ¿Cuál es el disco? El disco es Para que me complazca A Ramón La Antigua A Feli A Lordo Capellán Ok A voz de la guitarra mía Con Vicente Fernández ¿Cuál es Vicente Fernández? Vicente Fernández ¿Cuál? Ok Ayúdame ahí Ella quiere la de Vicente Fernández Manténmela ahí Como le decía señores El próximo domingo Ustedes tienen un compromiso conmigo Ya no me queda mucho tiempo Solamente dos minutos en el aire Para despedirme Gracias Gracias por la sintonía El próximo domingo Lo espero aquí conmigo Para que Bueno Esta dos horas La pasemos Rápido Como se pasaron Esta Felicidades a todos los padres No solamente dominicanos Todos los padres del mundo Felicidades Mi respeto y admiración Aquel padre Que aunque no tenga el derecho De cuidar sus hijos Le mando Mi respeto Y mi admiración Porque al final Hay que ver la otra versión Nos vemos la próxima semana Te voy a dejar con lo nuevo De Romeo Santos Y Romeo Santos Y Alex Bueno Nuevecito Acabado de salir del horno Tócalo yo Nos vemos Nos vemos